Señores, muy buenos días, feliz jueves es hoy Estamos en un taxi en la ciudad de París Esta es la ciudad del amor, la ciudad del amor por París Bueno, saludos, saludos, mi mamá por allá Mira, ay Dios mío, ya sacó el 4, lo vi desde aquí, Dios Bueno, el alba genera Excelente, ya llegamos, tuvimos muchísimo contratiempo en la mañana Casi perdimos el vuelo por una estupidez de la mascarilla Y al final cuando llegamos aquí, nadie tenía mascarilla Pero bueno, todo muy bien Vamos en camino a nuestro hotel Y a empezar a recorrer de una bella Porque es bien temprano, la bella ciudad de París Y ver que tiene para ofrecernos ¡Gracias! 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 Hasta el hotel que pudimos alquilar Está un poquito lejos O sea, está un poco lejos del aeropuerto Pero no está tan lejos del centro Como 15 minutos en tren del centro Desde la Torre Eiffel De todo lo demás Así que, bueno, muy bonito lo que se ha visto Muy sabrosito el clima Esperando llegar pronto Dejar la maleta y salir a conocer Ya dejamos las cosas en el hotel Luego les hago un pequeño room tour Porque no nos dio tiempo Y además no queremos perder tiempo Entonces, nada Ya estamos caminando por aquí Vamos a buscar algo donde comer sabroso Para meternos al centro El clima espectacular La atención de la gente muy buena Así que todo chévere Bueno, buen apetito Ya, mamá, ya te puedo hablar Es muy pequeño Es muy pequeño Eso es una sprint roll Bueno, aquí también Al igual que en Roma Hay que tener mascarilla en autobús ¿Para algo así? Estamos aproximadamente a dos horas Caminando Del centro de la Torre Eiffel De la cual triunfo y tal Así que decidimos caminar lo más que pudimos Pero hay mucho sol Caminamos, o sea, 20 minutos Y agarramos un autobús Que nos va a dejar Más o menos cerca Así que, bueno, estamos viviendo la experiencia Casualmente Nos vivíamos caminando Agarramos este autobús Todos los que habíamos dormido Un poco de baba Un poco de tiradera de pez Mira, se puso en rojo, ¿viste? Así que, bueno, dale rápido Que se puso en rojo Ay, mi madre Ay, mi madre El bicho Y, sí Y, coño Qué ruta Qué país tan grande, ¿vale? Qué ciudad tan enorme Coño, mira Preparándose para la Tour de France Y, nada Necesitamos urgentemente un café Para ver El resto del centro Bueno, el resto del centro no Todo el centro Porque esta arena es increíble La verdad Está muy bonita la ciudad Transmite una vibra así de Como mucha camaradería Muchos grupos de amigos Mucha gente haciendo deporte Trotando Muy limpio Muy verde Me está encantando Lo poquito que he visto de París Me está encantando Todo parece como de película No sé Una frutería Y tiene este tipo de fuente así Muy Muy bonito Miren qué bonita esta calle Estaciona Toda la Sí Nada, Guara Mira, estoy Mira, estoy a esto De gastarme todos los reales Estoy a eso Coño, qué bonita Qué bonita calle Qué pintoresca Una hora después Bueno señores Estamos haciendo los primeros avistamientos De la Torre Eiffel Por supuesto nos vamos a acercar Qué cosa tan bella Parece mentira Parece película Y la verdad es que sí París es exactamente Como te dicen Que es Allá un dirigible También No, qué hermoso Seguimos acercándonos Estamos atravesando un parque Está muy bonito Muy verde Vamos a ver Mi papá quiere ver Cómo es este juego Aquí Esto es bolas criollas venezolanas Pero en francés Entonces es como bolet criolle Aquí están los viejitos Y no lo entiendo bien realmente No sé si es el que llegue más cerca De la pelota más pequeña Pero sí La verdad es que la vibra Que se respira aquí Es excelente ¿Qué pasa aquí? ¿Le pega o no le pega? Miren Miren El pulso tiene la señal Ay, miren Carraza Ay, va a pasar por aquí al frente Ay, no pasa por aquí al frente Es increíble ese carro Qué bonito Bueno muchachos Debo confesarles Que París Realmente Me ha encantado Y es todo lo que dicen que es O sea Cómo se ve en las películas Cómo se ve En las caricaturas En Ratatouille En todo esto O sea En todas las panaderías bonitas Coloridas Todo limpiecito Muy amable la gente La vibra que transmite la ciudad Ay Eso es lo que le digo De la vibra que transmite la ciudad Todo el mundo como amigable Es súper bonito Me gusta Me gusta Y estamos A un par de Cuadras más De la Torre Iferi Y vamos a ver este Gran momento En este momento Estamos pasando Justo por debajo De la Torre Iferi Cabe destacar algo Tiene muchas mallas Muchos andames Muchas cosas Pero parece que es que Están haciendo un proyecto Una remodelación Algo que va a estar listo Según el 2024 Pero sí O sea Increíblemente Grande Bueno muchachos Yo que les puedo decir Estamos exactamente debajo de la Torre Iferi Tomando café y compartiendo un dulcito Así que Qué más les puedo mostrar este lugar De donde lo vean se ve increíble Como la hicieron No, pero se va armado Porque Aquí quiero tener la segunda ascensión Pensamos que Por la hora Y la cantidad de gente que había No nos iba a dar tiempo De subir a la Torre Y subimos Estamos en el segundo nivel Estamos dentro de la Torre Y ahora vamos a mostrar esta vista Que no tiene precio Ya el video se había acabado Pero conseguimos ticket Nos vamos a subir Nos subimos Y bueno Bellísimos No le ves Compré saco Sobre saco Sobre saco uno de estos es un rato gerente sube bastante Alberto, tu no viste del tamaño de su aire y sube bastante osea más de lo que ya estábamos y yo a una mitad, que no? Mira, mira, estoy empezando a sentir un pequeño tembleque en el área prohibida. Una pregunta. Nosotros ya pasamos donde estaba el vidrio. Que se ve la gente que se llama el vidrio. Ya caminamos por esto. Esta vaina. Se amo, ya me está dando un poquito de nervios. Muchas gracias. Yo como coño, está parado. No, 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 no. Pero que pasa, está parado. Pero que pasa. A menos ellos les pagaban porque nosotros están pagando porque ellos están consumidos. Chicos y chicas, estamos demasiado altos. Ya incluso en este piso, incluso en este piso es cerrado. Aquí no hay baranda ni nada por cuestiones obvias de seguridad. Aquí dicen a cuántos metros estamos. 324 metros de altura. Una cosa realmente impresionante. Bueno muchachos, hasta aquí este video de hoy. Acá está el arco del triunfo que quizás lo visitaremos también. Queda grabado. Excelente. Se escucha por ahí como un partido de fútbol. Le repitaban del PSG. Bueno. Nos vemos en el próximo día. Sí. Bueno. Bueno chicos, de esta manera finalizo el video de hoy. Estas primeras impresiones por... Estoy tratando de despedirme. Esto es un verguero. Amor de familia. Espero que les haya gustado este primer día por Francia. Por Roma. Y... Pues nada. Vamos a ver. Todavía faltan muchísimas cosas. El museo, el arco del triunfo. Me gustaría ir al parque de los príncipes. La torre de Notre Dame. Hay muchas cosas que visitar. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Los días. Si hay entrada disponible. Y bueno. Nada. Los quiero mucho. Suscribanse. Y si me ven así un poco tal. Es porque estoy súper cansado. El viaje ha sido largo. Y le hemos dado sí un palo. Así que nada. Los quiero mucho. Y que nos tengan mucho acceso por los gráficos. De todas las gracias. Pa.